Sabemos que Gleesco ha ganado en los torneos anteriores, pero uno no sabe que nivel ha adquirido Hammer en este tono, aunque se le dio como 9 a 0 ahorita. Diablas. Las cosas cambian, las cosas cambian con el tiempo, aunque parece que todo está volviendo a su curso natural. Y hay que tomar en cuenta que Gleesco arregló su control, de seguro él no está adaptado o algo. Bueno, bueno. Hay que tomar en cuenta eso también. Pero dejémoslo John para otro día. Sí, es verdad, porque para hoy no van a hacerlo John, para hoy no. Si pierde, tal vez lo puede tirar si él quiere. Sí, sí, sí. Tiene derecho a tirar. Hammer sigue con la delantera. Quita el primer stock y pensábamos que íbamos a un comeback. Mira, realmente yo no quiero que Gleesco pierda, pero quiero también que pierda, porque tú sabes que... Bueno, mira, si él pierde, me toca conmigo. El loser. A mí me gusta como el que pierda de yodo. ¿Eh? ¿Verdad? El tunnelbrack, sí, ya tú sabes. Sí, yo te vi, yo te vi ahí también. El que pierda de yodo va conmigo. Pero te puedo... Ok. Entonces... Realmente me gusta esa mano de Peach Falcon. Yo no tengo ningún problema con que Álvaro pierda. Mira... Y yo... Iría más fácil porque ese es el jugo de nosotros allá, de Macquarie. Sí. ¿Tú crees que sería muy garantizado el bracket? Sí. Sería como... Habría como más posibilidad de ganar el terneo. Pero mira, Hammer sigue con una fuerte delantera. Sí. O sea... Primera vez. Esto no me lo esperaba. O sea, la última vez no fue así, pero parece que ha estado practicando. Sí. Jugamos friendly ahorita. Bueno. Bueno. Parece que mantiene la delantera. Y tú uno de tres, ¿verdad? Sí, tú uno de tres. Creo que sí. Best of three, mira lo de ahí arriba. Dos de tres. O sea, que solamente tiene que perder dos manos y ya está en luces bracket. Bueno. Esto yo me lo imaginé. Pero... Es diferente verlo en persona tú, ¿verdad? Sí. Aunque cualquier cosa puede pasar ahora. O sea... Sí. Alvaro se conoce por devolver la mano. Sí. Entonces... ¿Quién sabe? Pero vamos a ver si... Si Hammer puede mantener la ventaja. Está súper, súper pegado en la mano. Está súper... Pero Hammer parece que ha estudiado... Ay... No, no, no. Señores. 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 Ay... Ay, señores. Esto... Esto no se ve nada bien para Hammer. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Dios mío. Dios mío. Hammer con el clutch. Hubo un momento como de silencio. Así a ver qué va a suceder. Explotó esto aquí. Explotó esto. Mi tecono. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Someone's head is going to Rome. Bueno. Parece que se van ahí a Fountain. Yo creo. O a Joshis. Uno de los dos. Mr. Cono. Pero mira. ¿Qué es lo que está sucediendo, Mr. Cono? Un torneo bien interesante. Con todos estos upsets. Hammer ganándole a Álvaro. Matus ganándome a mí. Bueno. El tono está aquí observando esta mano. Mira. Rechinando los dientes. Sí. Bueno. Hammer está el diantrico. Esto está caliente. Y cómo fue que yo lo metí 9-0. Dime. Cómo fue que yo lo metí 9-0. Ah. Pero es de Hammer, manín. Para que le gane a Álvaro. Si él gana. Porque Hammer está activo. Activo. Y a este mundo le gusta mucho a Álvaro. ¡Pero Hammer! Con todos los... Uh. Miren la carita de Hammer. Está muy serio. Se ve raro sin lo lento. Sí, sí. Sí. Ay, ay. Bueno. Álvaro está como... Analizando un poco. Sí, sí. Ya está más... Él corre, corre. Sí. Él está más... Absorbiendo... Las jugadas de Hammer. Exacto. Porque... La verdad... La verdad hay que decirlo. Álvaro es un mejor jugador. Ha quedado en mejor posición en la torneada. Entonces puede ser que esté más confiado. Sí, sí, sí. También pasa mucho. Cuando tú vas con alguien que tú sabes que tú eres mejor. Sí, te confías. Tú te confías. Te confías. Y eso te puede apuñalar por la espalda al final. Ya lo sabes. Pero entonces tú pierdes la primera mano. Y después tú despiertas. Y tú dices, mira, la verdad. Sí. Yo tengo que ganar. Y parece que esto es lo que está pasando aquí. Pero vamos a ver. Porque este mundo es incómodo para los Fox. ¿Tú crees que sea un perfil? Ay, mi madre. Bueno. Señores. Esto no se ve nada bien para Hammer. Como un muy buen comienzo. Pero esto... Ay, mi madre. Esto se ve... Realmente dudo mucho que sea perfecto. Realmente. Sí, sí, sí. No, claro. Pero sabes que... Pero todo puede suceder. Uno nunca sabe. Mira, mira, mira. Salió de nuevo. Ay, el Stitch Face. Mierda. Parece que lo tiró. Sí, no. Es un 3-2. Entonces... La... Te mandé la cuenta, mía. El Stitch. El Stitch. La reloj. El Stitch. El Stitch. El Stitch. Ya. El Stitch. Entonces... Ya, la vaina con Hammer ahora que él tiene... el mundo entonces pudo haber sido que él se le encontró muy incómodo este mundo y puede que le vaya mejor ahora sí 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 bueno yo hubiera preferido que se quedara con foxy cogieron mundo que le convenga como george historic y si puede ser pero tal vez alvaro no se lo espera algo reconocido porque no le gusta para nada es el mayor el odio a chic el odio a la garra de chic el odio obligado que le tiene a pitch el odio a todos el que de pisa que esto en verdad en cierto modo es bueno bueno yo hubiera cogido yo si no sé sí 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 en verdad está medio cuestionable y más que a álvaro le gusta battlefield vamos a ver cómo funciona esto para jamás empezó con el primer la primera sangre pero álvaro está ahora está jugando bien y en el álvaro está apretando entonces entonces amel se está reponiendo sí a pesar de todo está súper padre sí o sea bueno sigue estando medio parejo vamos a ver qué pasa ya que como álvaro le ha metido un muy buen 70% a hammer esto podría ser decisivo álvaro sigue en 0% y ya hay un 100% ya le quitó la vida ya me quitó el stack no 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 siempre y cuando Alvaro no lo castigue con la manera que lo está castigando si ya Hammer tiene que ver algo para ganar ahora bueno Alvaro parece que está Hammer está en el